Vamos a ver cómo respira el Bernabéu, cómo respira la gente después del partido de ayer. Venga. Hay señalados. Hay muchos señalados y un beneficiado y prácticamente llevado a los altares del fútbol que es Vinicius, que genera mucha ilusión. La puerta 55 de ayer. Mala imagen del Real Madrid hasta que salió, ¿quién? Vinicius, este chico tiene algo, Vinicius. Tiene buena pinta, tiene desborde, rapidez, lo que queríamos, si no tenemos a nadie, que corra, que desborde, que ilusione por lo menos. Nos hemos ilusionado a todos, hemos saltado del asiento, Edu. Madrid fatal, ha jugado fatal. No me ha gustado nada. Hay que sacar la billetera y hay que comprar talento, porque esto es el Real Madrid, punto. A Soria y Vinicius, ¿para cuándo? Aquí le tenemos. Este hombre va a ser la revolución. Este equipo necesita frescura. ¿Y sabes quién se la ha dado? Vinicius. ¿Vale? Se tiene que ir Bale ya, fuera Bale. Hay que hacer limpieza en invierno, ¿eh? Porque el número 11 no funciona muy bien. Hay que cambiar a Florentino, hay que cambiar a Florentino, hay que cambiar, no a los jugadores, a los Florentinos. Es el que nos ha salvado la vida, déjale. Hay que cambiarle. Gracias a Florentino. Tenemos que tener dinero para cerrar el campo y hay que fichar jugadores. Que no, que no, que no. Llegamos cuatro años sin fichar un jugador. Si no es para Florentino, estábamos allí. Y el partido, ya te he dicho, que un poquito agridulce. Muy lento, muy lento. Benzema ya no vale para el Madrid, no vale. Si es que ya los años ya no le dan crédito, ya tiene que volver Cristiano y tener un delantero. Benzema y Bale están muertos, están muertos. Millones para nada, millones para nada. Cada vez peor plantilla tenemos, es así. Vamos a tener un campo magnífico. ¿Pero qué queremos? ¿Un campo magnífico o un equipo campeón? Y tienen que dar los c*** por los críos, ¿vale? Que son los que los miren a ellos. Y dejarse los c*** ahí. Que nos dejamos mucha pasta para ver los c***. ¡Vamos, Madrid! ¿Solaris sí o no? Sí. ¿Solaris sí o no? Falta Ronaldo. Sí, Solaris sí. Ronaldo, sin Ronaldo hacemos nada, no falta Ronaldo. El gol de Finicio. El gol de ellos. Ya era hora de ganar, ¿eh? Bueno, saludos para, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién habla? Mi jefe. Sí, ¿cómo se llama? Pedrerol. Pedregol, saludos. ¿Cuándo lo va a empezar? Este, el domingo. Vale, el domingo te voy a ver. Finicio tiene que jugar, que levanta al Bernabéu en cuanto juega, en cuanto sale. Háganle solo el partido, lo haganle solo. Vinicio es la estrella, la nueva estrella de Madrid. Ha venido a salvarnos a todos. Es una pena que un chaval con apenas 18 años tenga que sacar la cara por todos los jugadores de Madrid, con los millones que cobran. Vinicio, Vinicio saca a pie al partido. Vinicio, 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 Vinicio. ¡Va, Velo, gorda, anda! ¡¿Cristol Barsoria dónde está?! ¡¿Por qué cambiando will you why ratings are?! Vinicio, 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 Vinicio. que no se puedan agarrar ese día no sentaba ninguno de cada aportación el divisor de él si la tele es la que tiene truco no, no, no es el nuevo partido sí, sí